El ahorro se explica al ver el presupuesto tanto del año actual como el del 2019. En el presente, el monto asciende a los 46.947 millones de colones. En el de 2019, bajará a 44.551 millones de colones, lo cual implica un rebajo de 2.300 millones de colones. Las medidas de ahorro permiten bajar el gasto en 1.393 millones de colones, especialmente dos, relacionadas con el concepto remunerativo de los colaboradores permanentes y temporales de la institución. El establecimiento de una modalidad de salario único para todos los puestos de apoyo a los procesos electorales y consultivos. ¿Qué implica esto? Que 614 puestos que sirven de apoyo para esos procesos que normalmente se contratan cinco meses antes y cuatro meses después de una elección, no tienen ningún plus. Simplemente es un salario que se aumenta en función del costo de vida. Abonado a esto, el Tribunal Supremo de Elecciones también se adhirió al decreto del Poder Ejecutivo para el incremento salarial del segundo semestre de este año y el primer semestre del siguiente año. Otras medidas es que las reestructuraciones deben hacerse pensando en no crear nuevas plazas, uso de firma digital, entre otros. Los anuncios de estas medidas se dan a pesar de que la entidad enmarca en el 2019 todo el proceso preparatorio para las elecciones municipales de febrero del año 2020. Todos estos esfuerzos que hace el Tribunal Supremo de Elecciones por racionalizar sus gastos no van a implicar ni desmejora en sus servicios, ni afectación en los procesos electorales. Todo lo contrario, más bien el Tribunal Supremo de Elecciones es una institución referente mundial de hacer elecciones justas, impecables. El Tribunal Supremo de Elecciones recibe el presupuesto nacional calculado por el Ministerio de Hacienda un 0.5% del total.